El día de hoy, el equipo de Chef Santi nos hemos trasladado aquí a la localidad del Caney. Es una de las más antiguas que tiene Cuba y Latinoamérica. Y queremos mostrárselo a usted para que conozca un poquito sobre mi ciudad de Santiago de Cuba. Así que quédate a ver este video. Vamos conmigo. Este es el fruticanel, antes conocido como fruticuba, un sitio trascendental en el pueblo santiaguero. Pues acá, muchos disfrutaron de todo tipo de derivado de frutas, desde batidos y jugos, hasta helados y ensaladas y mucho más. Hoy día, se encuentra así como están observando en las imágenes. Ahora vamos entrando a esta finca llena de árboles y de matas de mango que ustedes van a disfrutar conmigo. Vamos. Estamos acá con un amigo que nos hemos encontrado. Pero nos está explicando algo que es bueno que uno conozca. Que como ustedes son para la producción de la cooperativa del palo. Entonces, yo mismo, hace que tiempo más o menos usted se dedica a esto? Yo aquí, no, mira, esto, yo estoy aquí desde el 2002. Sí, gracias a mí. Mango ya lo preparan, ¿no? Hacen conserva, lo hacen en trocito, mango y distintas variedades. Para confotas también. Bien, y además a mí me encanta la mermelada de mango y la conserva. Y miren para acá. Tenemos esto que está muy pintoncito, pero esto sí está. Mira, amarillito, amarillito. Es el marmelsón. Estos son patajadas, estos los compran la... Estos los mandan para la industria, para la población. Por eso ellos lo llevan a la cooperativa, lo venden a la cooperación. Mira, qué bien. ¿Este te lo regalas? Oh, gracias. No, pero... Tú estás regalando los mafos que yo te... Ay, 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 come. Qué rico, gracias. Mira qué bien hoy. Me voy a estar a jartar yo. Voy a jartar. Qué rico, gracias. Bueno, nosotros colaboramos con un chef que es cubano, colega nuestro, como se dice, paisano. Seguro que él les agradece a ustedes. Ah, sí. Miren esto que tengo acá, y es que todos los antialeros hemos disfrutado de ricos mangos, porque el caney da los mejores mangos. Estos son los de bizcochuelo, conocidos como bizcochuelo, y son especiales en su dulzor y textura. Ricos para compartir en batidos, en dulces y demás. Y además de que el mango es una fruta que a todos nos encanta, según una estadística es la fruta más consumida en todo el mundo, pero que no solamente porque es rica, sino también porque tiene muy buenos atractivos en cuanto a sus propiedades y aportes nutricionales. Por ejemplo, es rico en vitaminas C y E. Contiene calcio, hierro, magnesio y potasio. Como contiene vitamina A, beneficia el cuidado de la vista y además mantiene la piel visiblemente hidratada. Los mangos contienen enzimas digestivas que ayudan a descomponer las proteínas, ayudándolas a la digestión. Y sus fibras ayudan a mantener el color limpio y hace que este funcione de la mejor manera. Y por supuesto amigos, estos mangos no están de decoración, yo los voy a consumir mientras ustedes disfrutan de una receta que nos presentará el Chef Santi. Así que, veamos. Bueno, para este delicioso postre usted va a utilizar como ingrediente un mango. 5 gramos de gelatina, por supuesto, para la construcción, 5 gramos de azúcar, merengue, 2 claras de huevo. Como veis, es una receta muy, pero muy fácil de hacer, de construirla. Paso a paso y todo lo que lleva podemos mandárselo si lo desea, si nos lo deja aquí en un comentario, y por supuesto se lo vamos a estar mandando directamente el paso a paso de cómo se hace este bello y delicioso dessert, como decimos aquí en Francia, para que usted pueda degustarlo con su familia en casa, con un merengue francés, que le bajamos un poco el nivel del azúcar, que tanto daño nos hace a la salud. Un beso grande, mi gente, espero que vayan a compartirlo de verdad, sobre todo, que lo compartan y que le den mucho like a esta deliciosa acción que estamos haciendo por ustedes y para ustedes. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de la receta del Chef Santi. Espero también que lo hagan en sus casas y que me inviten. También lo pueden compartir con sus familiares y con sus amigos. Ahora sí, espero también que hayan disfrutado del día junto con nosotros y de conocer esta parte de mi ciudad Santiago de Cuba. Me voy despidiendo sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Las Delicias del Chef Santi en Facebook, en Instagram y aquí en YouTube. Y por supuesto, si tú no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos videos. Chao.